Lo que hemos visto de ayer es una muestra más del sometimiento de la justicia al órgano ejecutivo del Estado del nivel central y evidentemente lo que quieren es amedrentar, es que no hay un solo político en este país que no esté siendo perseguido por la justicia pintada de azul. Así se refería al asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, sobre el dictamen del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Asegura que la justicia del movimiento socialismo busca frenar el paro del 22 de octubre. Debemos reflexionar lo que le ha pasado a Rómulo Calvo, es una amenaza para todos los que piensan diferente en esta sociedad, por eso no nos va a hacer recular, no nos va a hacer retroceder. Nosotros las autoridades tenemos ya un mandato y debemos cumplir fielmente este mandato del pueblo cruceño que se ha levantado una sola voz a reclamar que el censo se lleve adelante el 2023. Esta autoridad destaca que el gobierno no tiene voluntad para dar solución al tema del censo. No, no existe ninguna voluntad por parte del gobierno de sostener un diálogo honesto y sincero con Santa Cruz. Lo que hubo hace dos días atrás fue una mesa disfrazada de falso diálogo donde unos tenían que escuchar y otros tenían que obedecer y otros tenían que mandar. El gobierno nunca mostró una verdadera voluntad de considerar la realización del censo para el año 2023, entonces era inútil asistir a este diálogo. Por su lado, el asambleísta del MAS, Hugo Valverde, asegura que las medidas de Rómulo Calvo nada tienen que ver con el censo ni con persecución política y le pide a los parlamentarios de la oposición que dejen de victimizarse. Nosotros vemos con absoluta claridad que la predisposición no la tiene el Comité Interinstitucional. Estamos a ocho días del paro indefinido en Santa Cruz y desde el Movimiento Socialismo piden al Comité Interinstitucional sentarse a dialogar con el gobierno para frenar el paro ya que esta medida afectará a la población cruceña. Lamentamos nosotros la actitud radical del Comité al querer llevar adelante este paro que para nosotros va a generar un perjuicio directo a la población cruceña en su conjunto. El asambleísta asegura que la medida judicial de Calvo no es una persecución y no tiene nada que ver con el tema del censo. Primero que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? El tema interinstitucional es el tema censo y el gobierno siempre ha mostrado predisposición y la va a tener hasta el día 22. Con relación al tema del señor Calvo, hay que dejar de lado los lloriqueos, la victimización, que le vaya a llorar a los abogados que tiene, a los jueces, que se muerda los dientes, los dedos, no sé, pero que deje de estar con sus lloriqueos y su falso discurso de que hay persecución o de que estén con la victimización. Por favor, no sea cobarde. El vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Manfredo Bravo, asegura que el Comité Interinstitucional está dispuesto al diálogo con el gobierno, pero diálogo para abrogar el Decreto Supremo 47 y 60 que posterga la fecha censal para el 2024. Una vez más, exige el censo para el 2023 con la abrogación al diálogo. Bueno, nosotros estamos coordinando con el Comité Cívico algunas acciones. Sobre todo, nosotros estamos buscando las vías alternativas para poder encontrar un vehículo que nos permita presionar antes del paro al gobierno para que podamos sentarnos a concertar la abrogación del Decreto 47 y 60. Si un caso el gobierno los convoca a dialogar para tocar el tema de la abrogación del Decreto 47 y 60, vamos a suspender el paro, decía el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Manfredo Bravo. Cada vez vemos que está más complicado el tema. El gobierno parece que espera que los conflictos estallen. Anoche han firmado un convenio ya con los mineros, ya después de que han dinamitado en La Paz, después de que han hecho desmadres. Y nosotros, de manera pacífica, queremos resolver esto y parece que no funciona. Entonces, esperemos que en estos ocho días que quedan el gobierno pueda sentarse y trabajar con nosotros la abrogación del 47 y 60 y ver de qué manera podemos modificar la fecha para el año 2023. A la fecha todo apunta a un inminente paro indefinido en Santa Cruz y desde el mediodía el directorio del Comité Pro Santa Cruz se reúne para analizar la situación jurídica de su presidente Rómulo Calvo y planificar el paro indefinido. Y bueno, ahorita en puerta una reunión del Comité Pro Santa Cruz del directorio para tratar lo sucedido ayer con el presidente Calvo y trabajando, trabajando porque el paro se tiene que hacer, el gobierno tiene que escuchar y si no escucha, para eso están las medidas de presión. Lamentablemente, tendremos que llegar. No es algo, no es una medida o una situación en la que querramos incurrir, pero creemos y estamos convencidos de que la necesidad del censo es imperiosa y el gobierno está en la obligación de escuchar a la ciudadanía y un cabildo ha dicho que lo quiere el año 2023, que lo necesite el año 2023 y bueno. El cabildo fue claro, tienen 21 días para atender, el plazo fenece el día viernes 21 a 11.59 de la noche y el sábado 22 a las 0.00 horas, es decir, viernes de la noche arrecaríamos el paro. Indudablemente, el gobierno va a interponer todos sus esfuerzos para lograr o para buscar quebrantar el paro cívico. El bono Juancito Pinto no caduca, todos los ciudadanos, todos nuestros niños, perdón, tienen derecho a acceder a él y si no lo hacen el 24, lo harán el 31, lo harán cuando se levante el paro, pero el gobierno está obligado a pagarlo y es un derecho que le corresponde a todos los niños de escuelas públicas, entonces los padres no deben preocuparse, van a acceder a su bono eventualmente. Ante el paro determinado en el Cabildo, el gobierno municipal de Santa Cruz se niega a responder si acatará o no la medida, sin embargo, esperarán hasta antes del 22 de octubre que se solucione a través del diálogo y no se llegue a esta medida que va a afectar a todos los ciudadanos. En este sentido, habló el director general del municipio cruceño, Juan Carlos Solares. La alcalde Yones Fernández es optimista de que lleguemos a consensuar con el gobierno nacional y que no haya paro, porque entiendo yo que nadie quiere que esta situación suceda en Santa Cruz de la Sierra, empresarios privados, gente común que vive el día a día, el gobierno municipal, porque es una cadena, ¿no es cierto?, de perjuicios que podrían darse, habiendo solución, ¿no es cierto?, pero la solución es llegar a demostrarle con datos técnicos al gobierno de que se puede hacer un censo de calidad en el momento que se considera oportuno. Esa es la línea que quiere el alcalde municipal y confía el alcalde en que en base al diálogo, como él siempre lo ha hecho y lo ha demostrado, se llegue a un acuerdo y que no haya paro. No, acercamiento hay, lo que pasa es que considero yo de que a veces se está especulando o se están manifestando posiciones muy radicales, ¿no es cierto?, pero entiendo yo de que hay conversaciones en todos los segmentos internos en Santa Cruz, con el gobierno, con otros estamentos para poder consensuar y llegar a algo y que no haya el paro. El gobierno municipal a la cabeza de Yoni Fernández está realizando todos los esfuerzos para evitar que haya paro. Representantes de FEDEMIPE en Cochabamba aseguran que el paro indefinido en Santa Cruz acarreará milionarias pérdidas y más aún si se toma en cuenta la ruta obligatoria de exportaciones. En verdad, nosotros desde Cochabamba, desde la Federación Departamental de la Micro Pequeña Empresa, rechazamos todos los paros que se vienen, lo único como sector productivo, el más perjudicado somos nosotros, que en este momento como sector, lo que estamos buscando es el de cómo poder reactivar el aparato productivo, es lo que queremos, y por lo tanto, el tema de los paros, lo único que nos han ido perjudicando a la micro pequeña empresa, y es en el sentido de que nosotros ya no podemos estar más perjudicados, y por lo tanto, los paros que se vienen a partir de nosotros totalmente como sector de este asamble, lo que queremos es que es activar el aparato productivo a todo nivel, sea nacional, departamental y municipal. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcona, refiriéndose a lo que es el paro indefinido, asegura que Santa Cruz perderá 36 millones de dólares por día, si se activa la medida que se definió en el camino. Bien, hemos hecho la gestión para que de la paz se traslade a Santa Cruz y han estado presentes. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que no han tenido la capacidad de explicar. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcona, alertó a la población cruceña sobre la pérdida económica que se vendría para esa región si se acata el paro indefinido para el próximo 22 de octubre. Toda medida, todo paro, perjudica al país, perjudica a la región. Por día en Santa Cruz son 36 millones de dólares de pérdida, y estamos hablando en un momento en el que Santa Cruz es el primer departamento en volver a los indicadores antes de la pandemia, antes de la interrupción del orden democrático. Lamentó además la falta de capacidad para sustentar propuestas de la fecha de censo para el 2023 por parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Era la instalación de una mesa técnica para que la propuesta de la Universidad Gabriel René Moreno pueda explicarse, y como lo había dicho el mismo señor Cuellar, que tenían la capacidad técnica de explicarle al país que el censo se puede llevar adelante de acuerdo a la propuesta que tienen ellos para junio del 2023. Desde Fegas a Cruz aseguran que el paro indefinido no solo afectará a los productores sino a la ciudadanía en general que tendrá que sufrir por esta medida. Instan al diálogo para que se depongan actitudes. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales y departamentales a que se sienten a conversar y evitemos este sufrimiento del pueblo que afecta mucho digamos a la canasta familiar. De esta manera desde Fegas a Cruz se expresaban con relación al paro indefinido del 22 de octubre. Aseguran que esta medida afectará a los productores. Un paro en Santa Cruz afecta a la ama de casa en motocicleta y sucre la paja el alto. Entonces es por eso que nosotros los productores queremos que haya consenso en este tema. También piden diálogo a las autoridades para evitar que se concrete esta medida. El comité cívico siempre tiene estas mesas de coordinación cabalmente para que el alimento fluya. Lo que si nosotros pedimos es que se sienten a conversar para que no tengamos estos inconvenientes porque si bien pasan los alimentos están sujetos a restricciones de horario y hay problemas también con la seguridad vial entonces nuestro pedido es que le pongan ciertas actitudes las autoridades y se sienten a conversar porque al productor afecta por supuesto pero hay un bien mayor que es el sentimiento de los ciudadanos que nos está llevando en el mismo comité cívico ¿no? Y a instantes el defensor del pueblo Pedro Calizaya aseguró que ya inició las gestiones para acercar tanto al gobierno como a los sectores movilizados y se llegue a una solución en el tema censo. Un espacio de diálogo estamos acercándonos a las partes también a las autoridades hemos tenido una reunión con el Ministerio de Desarrollo Rural estamos a la espera de una reunión con el Ministerio de Gobierno y en función a la disponibilidad que tengan también las partes esperamos generar una mesa de diálogo ¿van a mediar ustedes en este conflicto? Estamos a la disponibilidad de las partes porque necesitamos que estas también puedan tener una predisposición definitivamente el diálogo es una apuesta necesaria que se debe pues operativizar necesitamos que se pueda difundir más todavía el proceso técnico del censo entendemos que pasan por algunas consideraciones también de naturaleza técnica y creo que ambas partes todos los involucrados deben tener la suficiente madurez como para asumir el reto de llevar a cabo un censo en condiciones técnicas óptimas y que sirvan a la gestión pública para nosotros la intervención en conflictos es importante en la medida en que pueden provocarse escenarios de vulneración de derechos y ahí el mensaje es la exhortación a todos los que tengan la necesidad de manifestar sus necesidades sus posturas diversas que puedan cuidar de los derechos de las otras personas el diputado de creemos servín bazanas el conteo regresivo de cara al paro indefinido y le dice al gobierno que cada vez le queda menos tiempo para poder resolver en vez de amedrentar y arremeter contra las autoridades usando fiscales jueces y policías el paro está más firme que nunca y quiero recordarle al gobierno nacional que el contador sigue corriendo le quedan nueve días al gobierno nacional para abrogar completamente el decreto que posterga el censo el decreto 4760 nueve días tiene el gobierno para evitar el paro cívico en Santa Cruz es un paro cívico además indefinido si tanto daño hace el paro cívico a la economía a la reactivación económica creo que el gobierno tiene el sartén por el mango y es muy sencillo con una firma el gobierno el presidente soluciona este conflicto le falta al presidente Arce una actitud de estadista le falta humildad y le falta escuchar al pueblo pueden seguir con acciones de amedrentamiento al presidente cívico acaban de recluirlo 24 horas en arresto domiciliario pueden iniciar como me dice como me informan una serie de procesos por sedición por lo que quieran contra dirigentes cívicos políticos institucionales de Santa Cruz pueden hacer lo que deseen pero el paro cívico no tiene forma de volver atrás porque es un mandato soberano de los bolivianos que viven en Santa Cruz el alcalde de la paz Iván Arias ratificó su postura insistiendo en una cumbre para tratar no solo el tema de la fecha del censo sino también las consecuencias de los resultados de ese proceso para evitar nuevos conflictos sociales señores dejemos de dar tantas vueltas sentémonos en una mesa y encontremos el punto de encuentro ¿por qué? porque para el censo para esa cumbre no tiene que discutir solamente la fecha del censo sino las consecuencias del censo el alcalde de la paz Iván Arias ratificó su postura de realizar una cumbre para tratar no solo la tema de la fecha del censo sino las consecuencias de los resultados de ese proceso para evitar nuevos conflictos sociales la consecuencia primera del censo es aumentar los diputados un departamento va a tener más diputados y otro quizás menos al que le quites va a generar va a generar tensión va a generar rebelión entonces ¿qué tenemos que hacer? abrir la constitución en ese artículo una constitución mal redactada que no sé a quién se le ocurrió poner 130 diputados como si Bolivia se iba a mantener en 10 millones de habitantes ese artículo hay que abrirlo con un gran acuerdo político para que se establezca que cada 20 años se ajustará los números de diputados según las necesidades del país y según la proporcionalidad ese consenso tiene que ser parte de esta cumbre y también tiene que salir parte de esta cumbre no sólo la fecha cómo vamos a distribuir los recursos de coparticipación y qué vamos a hacer con los municipios pequeños que pierden población les vamos a seguir directando plata o más bien vamos a crear un fondo de compensación que obligue a la mancomunización para que se hagan proyectos mancomunados el senador William Torres asegura que la posición del comité interinstitucional de no sentarse en la mesa del diálogo e insistir en un paro indefinido es parte de un plan armado y manifiesta que las consecuencias que pueden ser desastrosas de la medida asumida en un paro cívico deben ser responsabilidad del liderazgo cruceño bueno esta es una postura política que no nos extraña no sabíamos que ellos primero no estaban en la búsqueda del censo para el 2023 está claro también que ellos antes del 30 de septiembre inclusive ya tenían tenían decidido lo que tenían que hacer porque este es un plan que no tiene nada que ver con el censo de población y vivienda el censo de población y viviendas apenas un argumento una excusa que ellos están buscando para enrumbarse en una aventura a la que pretenden conducirnos las consecuencias que traerá un eventual paro indefinido serán catastróficas irreversibles no se podrá revertir pero tendrán que asumir ellos como autores de estas decisiones y que no le echen la culpa al cabildo que no digan que es un mandato del cabildo el cabildo ha sido manejado orquestado por ellos ellos han sido los que han planificado las respuestas y las preguntas acaso es el cabildo el que ha deliberado en el marco del artículo 11 de la constitución política del estado acaso es el cabildo el que ha resuelto y ha dictado sus resoluciones no han sido ellos y en consecuencia serán ellos los que respondan ante las desastrosas consecuencias que nos traigan un paro indefinido el paro indefinido previsto para el 22 de octubre comenzará con bloqueos en las provincias el presidente del comité cívico provincial José Ernesto Cerrate le recuerda al gobierno que está en sus manos dar solución a este problema con la abrogación del decreto supremo que posterga la fecha del censo para que el censo de población y vivienda se realice durante el primer semestre del 2023 compartiendo con la gente de los pueblos y programándonos porque el paro sigue adelante al 100% las 15 provincias apoyaremos esta medida como ya nos comprometimos en el cabildo es lo que más hacemos nosotros en los pueblos bloqueo de carreteras totalmente de que todos peleemos juntos esta es una lucha por Bolivia no es una lucha por Santa Cruz necesitamos del censo ya de una vez por todas nosotros como pueblerinos tenemos muchos problemas en salud en nuestros pueblos lo que tenemos son centros de salud no tenemos hospitales tenemos dos o tres médicos generales no tenemos médicos especialistas nuestros enfermos tenemos que traerlos en la ambulancia las ambulancias de los pueblos más parecen una empresa de transporte desde comunidad ciudadana autonómica le sugieren al gobierno dar la solución fijando la fecha del censo para el año dos mil veintitrés mientras que concejales del MAS en este caso Rosario Calleja sugiere que se inicie procesos de oficio en contra del presidente cívico cruceño y de igual manera el gobernador de Santa Cruz demente en el tema del paro esto es por un tema censal es un tema que estamos encabezando como ciudad como ciudadanos posturas a favor y en contra del paro para comunidad ciudadana autonómica la pelota está en la cancha del gobierno para ver si se lleva o no a cabo el paro indefinido en Santa Cruz medida que será suspendida si el gobierno fija la fecha del censo en el año dos mil mil tres nosotros creemos que está en manos del gobierno nacional del movimiento al socialismo del presidente el que el paro no se realice y que es lo que nosotros pedimos es que simplemente fije fecha el dos mil veintitrés para que se realice este censo hay la posibilidad hay se la ha demostrado y si no pues seguimos buscando la información para demostrarle al gobierno nacional de que si se puede hacer el dos mil veintitrés nosotros creemos que está la pelota en la cancha del gobierno nacional solamente el escuchar al pueblo la concejal del MAS Rosario Calleja señala de que el paro es perjudicial para los sectores más humildes y se debería iniciar una acción penal en contra de los líderes que promueven esta movilización ¿por qué unos cuantos los hieros van a agarrar y van a decidir si Santa Cruz trabaja o no trabaja? que se pongan las manos y las botas para trabajar los jueces los fiscales de una vez no podemos coartar el derecho del trabajo a la familia humilde abrir proceso ver la forma hasta cuándo vamos a estar así necesitamos trabajar reactivar nuestra economía hasta cuándo vamos a estar así ellos deciden cuatro logieros en cuatro en cuatro paredes y nos vamos a esto permítanos una pausa en noticias de TV y cuando regresemos ¿cuánto vale el departamento de Iván Lima? el ministro de justicia sacó un préstamo de un cuarto de millón de dólares y no pagó